Fundada y edificada hacia 1795 por la Beata María Antonia de San José, la Santa Casa fue, durante décadas, el corazón espiritual de Buenos Aires. Sus patios, sus celdas, sus claustros y sus capillas fueron los espacios donde se preservó la práctica jesuítica de los ejercicios espirituales. Declarada Monumento Histórico Nacional, es un testimonio auténtico de la arquitectura claustral y de la imaginería del periodo hispánico en esta capital. Desde hace más de dos siglos, sigue prestando un servicio de fortalecimiento espiritual. Es patrimonio de los argentinos. Gracias. 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 Gracias.